No es que el tiempo me dé la cosa para mí, simplemente es lo que buscamos es el trabajo. Yo no quiero restringar a nadie que tiene razón. No soy ni el otro, ni sé, tal de ser el correcto para decir lo que está pasando. Yo trabajo para tratar de demostrar que el equipo está listo. Y hoy, en claro, han mantenido un gran nivel en estos tres últimos partidos, pero tampoco quiero decir que aquí tenemos las dos mejores centrales de México. Tenemos que ser trabajando para poder mantener ese nivel. Y vamos a modificar lo que tenemos que modificar. Y vamos a matar a votar lo que tenemos que votar. Y vamos a matar a votar lo que tenemos que votar. Todos los votos en este torneo tratan de ver acciones de la mayoría, porque en teoría en parte dos semanas muy pegadas, van a formar las dobles, entonces no está fácil. Para que pueda cerrar, estos dos madridas también van a formar las dobles, entonces vamos a tratar de tener una votación importante para que el equipo llegue su objetivo fuerte y que no esté aquí para decirle a la gente que tiene que colaboración con el equipo, para que con el trabajo, lo que hacen los muchachos, demostrar que se está trabajando bien para poder conseguir los objetivos y que la gente esté contenta, no para que vean lo que nosotros decimos, sino para que ellos estén contentos, son nuestras reflexiones, son nuestro apoyo, son nuestro motor para salir adelante. Entonces, es lo que queremos, que ellos estén contentos. Gracias. 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 Gracias.